Hola mi gente, bienvenidos al primer episodio de Desbloquea Ecuador Una aventura en donde recorreremos junto a ustedes, todo el país, conociendo a los influencers más chéveres del Ecuador Gracias a la cobertura 4G de Twenty que llega a todo el país, hoy vamos a desbloquear Quito Vamos a conocer a nuestra primera invitada, Pablova Charpentier Hola, ¿cómo están mis Pablovers? Yo soy Pablova Charpentier y hoy los voy a acompañar en este primer episodio de Desbloquea Ecuador Oye, yo te quiero contar Pablova que el lema de Quito es la frase Chulla Vida Así que se nos ocurrió armar una playlist de Spotify con canciones que nos recuerden a Chulla Vida Así que te quiero preguntar una canción que te conecta a este lema de Chulla Vida Yo mientras tanto les recuerdo a todos nuestros seguidores que si activan un combo Twenty Viene con Spotify para que puedan escuchar música sin gastar sus gigas A ver, ¿qué canción te recuerda hacer Chulla Vida? Todo de ti ¿Se han escuchado? Hacen Es que me encantó de ti Ay, Dios mío, se me cayó todo, se me cayó la Divina Aña Oigan, ya estamos llegando a nuestra primera joya escondida Estamos en el Museo de las Galaxias de la Fundación Mundo Juvenil Aparte del museo tiene otras actividades como un planetario, una exposición de dinosaurios Y muchas actividades más para niños jóvenes y adultos Nuestro primer reto del día consiste en lo siguiente Pablo y yo vamos a jugar tres en raya Pero para poder poner una de estas fichas en el tablero Tendremos que darle la vuelta completa a este vaso Y para el perdedor habrá una penitencia Y tendrá que enseñar cuál es la última foto en la que fue etiquetado en Instagram ¿Estás lista para jugar? Lista para ganar ¡Listos! ¡Listos! No, no vas a ganar, ¿sabías? ¡Ya! ¡Conejo Twenti! ¡Momento de cumplir la penitencia! No puedo Y se me acabaron los gigas ¿Qué? O sea que el conejo Twenti está pintado en la pared Si eres Twenti los gigas se acumulan Así que pasa rápido A ver, veamos la foto de la pablova Vamos pues a la siguiente parada de este Desbloqueando Quito A ver qué tal te va en el siguiente Yo voy a ganar los demás ¡Vamos! ¡Dice, dice! ¡Vamos! ¡Conejo Twenti! ¡Let's go! Ahora sí estamos listos para conocer Nuestra segunda joya escondida de Quito Pero antes creo que falta algo Que nos cuentes tú Ahora una anécdota chulla vida En Chufes dicen que quieren hacer un show en Bolivia Que si alguno de los actores quería ir Y yo pues ir a conocer las bolivias ¡Vámonos! Pero veas el problema Es que la otra actriz que era la Erika Está en Italia Entonces no van a poder ensayar Llegamos al escenario Y vamos como ya unas cinco páginas de guion Así todo bien Y la Erika se queda en blanco La broma del show El chiste Los payasitos Falta la canción para la playlist Yo creo que voy a escoger Chivirica Ya desde hace rato yo la he escuchado Chivirica Guarden sus cachivaches Porque ya llegamos a la segunda joya escondida de Quito ¿Están listos? Ya nos encontramos en la segunda joya colonial de Quito Estamos en el restaurante Sereno Moreno Que está ubicado en la tola colonial Y es famoso por la chicha que hacen Y el increíble mirador que tienen ¿Sí o qué? Sí, tiene una vista preciosa hacia el centro de Quito Y miren, ya está listo el segundo reto del día Que consiste en lo siguiente Cada uno de los participantes deberá poner un vaso de chicha Al final de la fila del papel higiénico Y el objetivo es llevarlo hasta la meta Sin que el papel se rompa O se caiga el vaso El primero en ganar dos de tres Es el ganador del reto Así que no se diga más Y a jugar Rafa, 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 no ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría ganar el juego con telepapilla? No, pero gané Ya sé qué pasó ¿Qué pasó? Que mi chicha está más llena que la tuya ¿Quién más? Estoy ganando y están iguales Ay, Diosito se va a romper la... ¡No! ¡Gané! ¡Mira, Harry Styles! ¡No! ¡No! ¡El Diego me está empujándose! ¡No! ¡No, amigo, amigo! Conejito, por favor Dinos quién es el ganador ¡Gané! ¡Gané! ¡Eso pasa! Porque hacen trampa Todavía nos faltan canciones Para nuestra playlist, ¿no? Yo te iba a proponer ¿Qué te parece si hacemos un live Con tus seguidores? Y les pedimos sugerencias Para completar esta... Esta Spotify playlist Chuyavideisca ¿Y sabes por qué me parece perfecto? Porque con Twenty tenemos tantos gigas Que puedo hacer un en vivo Sin interrupciones Y estamos en la... ¡Ey! Mándenos cuáles son sus canciones Que creen que tiene que estar el maquinón Y ando por ahí Con los de siempre ¡Oh, y estamos aquí! Con los de siempre un maquinón Sí Mi joven profesor De amor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Y ahora sí, mi gente Agárrense de sus asientos Redoble de tambores Porque hemos llegado A la última joya escondida De esta ciudad ¡El Patio de Comedias! Uno de los lugares más importantes De la escena cultural De la ciudad de Quito Y es en este lugar Donde realizaremos Nuestro último reto Que consiste en lo siguiente Pablo Belló Deberemos interpretar Célebres frases De la historia del cine Y el conejo Determinará Quien se lleva el papel No, Luke Soy Tu padre No, Luke Yo soy tu padre O tu madre, ¿no? Sí Oso, oso, eso es mentira Es oso, oso, mentiroso, Boba Esponja De eso sí sabes, ¿no? Mentiroso Oso, oso, mentiroso Se dice oso, oso, eso es mentira De eso sí sabes, mentiroso Y el ganador de este reto es No, esperen, esperen La producción está diciendo Que falta una ronda más Falta una ronda más No, es que Que hubo una escena de YouTube ya Yo puedo decir cordones Y bueno muchachos Yo creo que podemos llegar A la conclusión De que Quito queda Oficialmente desbloqueado Y no se pierdan El próximo episodio De Desbloquea Ecuador En este canal Próximamente Así que corran A suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Gracias Pablo Vita Por acompañarnos En este primer episodio Gracias Conejo Twenti Yo soy Diego Ulloa Y nos vemos en el próximo Desbloquea Ecuador Chao Y en el próximo episodio Mindo No se olviden de ver El siguiente episodio De Desbloquea Ecuador Que se estrena Próximamente En este canal Activen la campanita Para que les avise Cuando Y suscríbanse